Hola, soy Andrés Romaña y esto es Al pie del místico. El congresista Edgar Alarcón presentó unos audios en los que el presidente habría mentido sobre las visitas de Richard Cisneros a Palacio de Gobierno. Y ante esa exhibición se ha empezado a hablar sobre una posible vacancia por incapacidad moral que culminaría con la salida de Vizcarra del poder y la asunción del presidente del Congreso, Manuel Merino, como presidente de la República. El presidente Vizcarra y su entorno han sido cuestionados en reiteradas oportunidades desde el escándalo swing hasta la salida de varios ministros por escándalos de corrupción en sus ministerios. Y eso significa que definitivamente tanto el presidente como sus funcionarios cuestionados deben ser investigados y sancionados de ser correspondiente. En el caso, el presidente tendría que ser investigado cuando termine su mandato. Pero hablar de vacancia en la actualidad no solo es irresponsable, sino que es muy peligroso. Con los dos intentos de vacancia hacia Kuczynski quedó demostrado que la vacancia no se trata de investigar sino de tener los votos necesarios. Y fue por eso que cuando se revelaron los mamá ni videos, ningún congresista pidió prudencia ni realizar un peritaje para ver si los audios y videos eran auténticos y no manipulados. Porque es muy peligroso que la suerte de un presidente se decida en menos de dos semanas, cuando en países como Estados Unidos o Brasil el juicio político dura meses de investigación. Por ello se tiene que tomar con mucha seriedad y responsabilidad el tema de la vacancia. Vizcarra tiene que ser investigado y no hay duda de ello. Pero buscar vacar al presidente es una irresponsabilidad. Primero porque el Perú está atravesando una crisis económica y sanitaria catastrófica. Y cambiar al presidente significaría cambiar a ministros, equipos de trabajo y estrategia. Y hasta que los nuevos funcionarios se adapten habrá pasado meses. Por otro lado, en siete meses será la primera vuelta y en diez meses asumirá el nuevo presidente. Y ya de por sí una elección genera inestabilidad económica, por la incertidumbre política. Entonces sumarle a esto otra vacancia presidencial y no tener la certeza de quién será presidente en dos semanas es totalmente nocivo para la reactivación económica. Y por último, no hay que olvidar que Vizcarra se negó a renunciar a la vicepresidencia ante la posible vacancia de PPK. Y anunció que él respetaría la sucesión constitucional aun cuando habían constitucionalistas que advertían que la incapacidad moral deviene de la incapacidad mental. Por lo que según esos constitucionalistas era inconstitucional la vacancia de Kuczynski. Entonces sería muy poco serio por parte de Vizcarra si es que el presidente califica de golpe de estado el posible intento de vacancia contra él. Porque cuando el Congreso de mayoría fujimorista intentó dos veces vacar a Kuczynski e incluso presentó videos comprometedores similar a lo que ha sucedido ahora a Vizcarra no le importó y de igual manera se negó a renunciar a la vicepresidencia dejó de contestarle el teléfono a Kuczynski como se relata en el libro Vizcarra de Martín Rippel y decidió asumir de igual forma. Así que si de manera irresponsable y peligrosa el Congreso decide vacar o forzar la renuncia de Vizcarra irónicamente su salida y destino serán iguales a los de su antecesor del que tanto quiso distanciarse desde que asumió hace dos años. La vacancia debe ser tomada con mucha responsabilidad y se debe de velar por la estabilidad del país. Porque definitivamente el presidente Vizcarra no tendrá una situación legal fácil cuando termine su gobierno, pero mientras tanto hay peruanos que están muriendo y millones que han entrado en la pobreza. Son ellos quienes deberían de ser prioridad ahora. Eso fue todo por hoy y no se pierdan la próxima semana al pie del místico.